Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Autoridades estatales y municipales rindieron homenaje a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, al conmemorarse 488 años de su muerte. El historiador Ramón Sánchez Reina, orador en la ceremonia, evaluó que transmitir la historia de México hoy día es complejo, pues en ocasiones se tergiversa y no llega de manera genuina a las nuevas generaciones. Es una forma extraordinaria, niños, de recordar de manera oral, no en los libros, no en periódicos, no en revistas, no en documentos, sino escuchar de viva voz. Y esa es la historia que se nos ha escapado de las manos. Esa es la historia que hemos desobedecido la forma de su enseñanza y que hoy andamos comprándole proyectos a los franceses, a los españoles, para enseñar por competencias. Autoridades colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor al pie de la estatua del último emperador azteca, ubicada en el bosque Cuauhtémoc. Ramón Sánchez reprobó que algunos términos históricos hoy se utilizan para ofender, como la palabra indio, que debe ser un término honorable para el pueblo mexicano. Hace 500 años, cuando llegaron hombres extraños de otro continente a imponer su ley, es decir, a conquistarnos, se entendía mejor la historia de los pueblos de América. Hoy, utilizamos todavía el término indio para ofender a los de Tez Morena, a los que vistan indumentaria tradicional, a los que hablan una o varias lenguas. El orador subrayó que la historia de Cuauhtémoc no debe quedar solo en placas y esculturas, sino que debe llevarse a los jóvenes para que su legado se transmita y siga vivo a través de las generaciones. El nombre de Cuauhtémoc no debe quedar en una efigie de bronce, en la historia de bronce, como diría nuestro historiador, Luis González y González. No debe quedar en placas, estas placas que hoy se roban por todos lados, porque son de materiales preciados para el comercio. La historia debe quedar impresa en el corazón. El historiador dijo que México tiene una gran riqueza de cultura e historia y lamentó que sea el foco de atención solo por cuestiones lamentables. Con información de Dulce Arriaga Informa, Cuasar TV.